Seguramente se enteraron que el día 28, el lunes 28, en la noche, en la carretera que va de Orizaba a Puebla, la autopista Puebla Orizaba, por cumbres de maltrata, trataron de asaltar a un parapentista de nombre Benjamín Silva, le dispararon varias veces, hay fotografías de su vehículo con los impactos de bala, impactos en los cristales del lado del conductor, impactos en la puerta, en fin, él mostró eso, incluso hay un video que le hicieron en el hospital donde fue operado, una de estas balas le pegó en la pierna, afortunadamente no lo mataron, él narra de hecho en la entrevista que le hicieron que iba bajando por las curvas de este lugar y delante de él había un vehículo que estaba estacionado en el acotamiento que tenía las intermitentes puestas, entonces los delincuentes empiezan a apuntarle con un rayo láser color verde para que se parara y él se da cuenta que podrían ser asaltantes y no se detiene, se pela y cuando pasa a un lado de ellos es cuando le disparan varias veces, afortunadamente pues no pasó a más de esta herida en la pierna que le operaron, después de este suceso hubo otro en la misma carretera donde le quitaron la vida a una persona de seguridad de un grupo musical, bueno, así como les narré esto que es muy fácil de entender, ocurrió desde el lunes 28, el día de ayer el delincuente Cuitláhuac García, el más incompetente de todos los jefes de plaza que hay actualmente en el país, narra lo que yo no sé cómo se lo platicaron, pero él incluso trata de como de armar un complot, es que ni siquiera entiendo qué tiene en la cabeza, porque dice que se trataba del asalto a un trailer, que era trailero el que iba conduciendo, no pendejo, se trataba de este joven de nombre Benjamín Silva y dice que se le hace muy raro, que se le hace muy asalto y después lo difunden en redes, pero que aquí como no lo asaltaron se le hizo muy raro, es como si estuviera tratando de armar un complot entre el deportista y el grupo criminal como para tratar de hacer quedar mal a su gobierno, ahora ustedes lo van a escuchar y también quiero que noten otra cosa y esto es para los adoctrinaditos, los fieles de López, él dice que en el caso de este intento de asalto al joven, pues definitivamente se podría excusar porque se trata de un delito federal, la carretera es federal, ojo adoctrinados, ojo, lo dice su jefe de plaza de la secta, algo que yo les he dicho aquí muchas veces, son carreteras federales, entonces es obligación del gobierno federal y dice que en el caso del grupo este donde mataron a una persona, entonces ahí si puede intervenir, porque se trata de un homicidio y ahí está, eso es exactamente lo que tratamos de explicarles aquí muchas veces cuando ocurren estas cosas en las carreteras del país, siempre salen ustedes con el cuento pues que no hay gobernadores y su gobernador que hace, pues miren aquí desde el gobernador haciéndose pendejo que no sabe ni siquiera de qué va el asunto con el deportista, hasta el señalamiento de su propio jefe de plaza a que el gobierno federal es responsable de la seguridad en las carreteras federales, ¿les queda claro? Ahora traten ustedes de entenderle porque la verdad está todo pasguato, no se le entiende, vean ustedes el tamaño de chaquetota mental que se está haciendo, es muy fácil pasguato, trataron de asaltar a un joven, no iba en ningún trailer, no estaba coludido con nadie, se escapó, casi lo matan, pero bueno, traten de entenderle y ahí me lo explican porque por eso les digo que si es este el jefe de plaza más pendejo que hay actualmente, si está bien torpe, ahí se los dejo. Y la última pregunta gobernador, este referente a los hechos acontecidos que en esta semana se han llevado en la autopista Puebla, Córdoba, donde pues ha habido varios incidentes. Un homicidio. Un homicidio y aparte el para el para el para el para que también fue fue agredido y preguntarle si habrá reforzamiento en esa zona, si ya están ustedes. Sí, desde ese día, a veces quisiera hacer una conferencia de prensa diaria, pero no es sencillo, desde ese día queríamos informar que tenemos comunicación con Puebla y por fortuna el comandante de la región militar, de la sexta región militar que incluye a Veracruz, también incluye a Puebla de la Sedena. Entonces Veracruz está en una región militar de parte de la Sedena, que incluye Puebla. Entonces como tenemos la mesa de construcción de la paz donde participa los altos mandos de la región militar de la Sedena, inmediatamente acordamos el reforzamiento cuando nos enteramos del intento de asalto, que hizo un grupo con armas y que mediante láser trataba de afectar la vista de los conductores de trailers. ¿Con qué intención? Con cruzar un trailer, o sea, atravesarlo y asaltar a las personas que tenían que detener su marcha al ver un trailer atravesado. No sabemos exactamente, este hecho no había sucedido así, porque lo lograron grabar en el momento y lo difunden al momento sin los asaltos. O sea, generalmente te esperas asaltar, ya que se ha saltado, pues difunde o se empieza a difundir, ¿no? Pero fue extraño. Y la otra, cuando lo iban a hacer, se toparon con una persona que iba armada y hubo un intercambio de disparos entre esta persona que iba armada, y ellos finalmente hieren a la persona que estaba armada, ellos se dan a la fuga, y la persona la trasladan al hospital, pero por lo gravemente herido que iba, fallece. Nosotros implementamos el operativo, se dio a la búsqueda de estas personas, y estamos en eso. Se queda en manos de Guardia Nacional de FGR, el hecho de la autopista, pero el homicidio queda en manos de Fiscalía General del Estado. Si así vamos a intervenir, porque es competencia estatal, el homicidio. Y no se han concretado los asaltos, pero con el homicidio ya podemos interferir. Lo demás queda en FGR, incluso el transporte federal, entonces también queda en FGR, el que detuvieron primero, para intentar este hecho. Y vamos a seguir supervisando qué sucedió ese mismo día, cuando empezó, estábamos en la mesa de construcción de la paz, y de inmediato ahí estaba el comandante de la zona militar del sur, que en ese momento se trasladaba hacia Puebla, y le pedí que al llegar a Puebla, planteara que desde allá nos apoyara, Guardia Nacional, para reforzar ese tramo de carretera, que es no sólo de maltrata, por ahí pusieron las cumbres de maltrata, no, el operativo va de más abajo, y toma dos municipios de Puebla hacia allá, y los nuestros solicitamos que sea desde Nogales, Nogales, Ciudad Mendoza, maltrata desde luego, sí, y los municipios que están en esa zona. Entonces, reforzamos, no se ha vuelto a presentar, pero con el hecho que se, con el homicidio, pues vamos a estar, este, tras los responsables. Creemos que vamos a dar con ellos pronto, porque tenemos mucha confianza en la Fiscalía General del Estado, que les comento, es, este, atribución ahorita por el homicidio, y con esa confianza que le tenemos, porque son personas muy profesionales, se va a dar con los, con los responsables. Estamos valorando exactamente todo de cómo fue que sucedió, y la forma en que lo hicieron es extraña, es muy, muy extraña. Entonces, sí vamos a estar en ese, tras ese hecho, y seguir garantizando la seguridad en esa zona. Gracias, gobernador. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, Vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, Mensaje importante, y suscríbete.